y como estan los zorro de calama nuevo video es con la amiguita de gobeloa de calama obviamente a mi cumpleaños pero nos vamos a dar el cumpleaños oficialmente de gobeloa hoy estoy con los niños de mi corazón soy fan de ellos super fan y en este corazón de gobeloa de los zorro de calama argentina con esto se lanza mi noite de corte estoy listo para grabar y feri cobrani cobaloa y esta vamos a ver la primera y vamos por todos mis equipos si se puede si hay que ver mi canal por favor y y y y y y y y